Distancia en silencio Tierra, cuero y miedo Mi abrazo ser de él Nuestros labios y las extremas batallan Nuestros labios y las extremas batallan Marena sin tormenta Socorna en el color 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 Socorna en el color Marena sin tormenta Socorna en el color Socorna en el color Marena sin tormenta Socorna en el color Marena sin tormenta Buenísimas noches Bienvenidos a un teatro Submarino ¡Gracias! ¡Gracias!